Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a otro video del canal de Papadri, estamos de vuelta como veis aquí con la bolsa de los 100 sobres de cromos Ahora que estamos con adrenalin y todo eso, no podía dejar de lado la bolsa por supuesto, que es la seña, una de las señas de identidad del canal, ¿no? Bueno, ¿qué saldrá de la bolsa? Está repleta de sobres de cromos random, aleatoriamente, ya sabéis, bueno, hay un lote de capítulos ya grabados ahí en el canal que podéis ver Pero bueno, ya sabéis que no sale de todo, ¿no? Los ha salido de Wrestling, de Dragon Ball, de Adrenalin de la Liga Polaca, o sea... ¿Yokai Watch? Bueno, ya estáis enterados, ya estáis enterados de sobras, los que no lo sabéis, bueno, es una bolsa llena de sobres, o sea, a tope de sobres De cualquier colección, de cualquier año y vamos a meter la mano cinco veces, vamos a sacar cinco sobres y vamos a abrirlos a ver qué nos sale Es muy random, pero mola, es lo que importa, mola Vamos al lío, venga, vamos al lío que después si no se nos hace tarde Vamos con la primera tirada y tenemos aquí Eurocopa del año 2012, fijaros Stickers de la Eurocopa del año 2012 donde España se programó campeona de Europa, ¿no? Por segunda vez consecutiva Ahí lo tenéis, Ucrania, Polonia, un sobre que, bueno, esa colección se hizo en España, evidentemente Y que me recuerda que dentro de un poquito también vamos a obtener de esto, del Mundial de Rusia Así que, ojo al hype que está ahí al lado Vamos a abrir, vamos a abrir a ver qué nos sale por aquí A ver qué tenemos Con cuidado de no romper nada Y ahí está, a ver Bueno, tenemos aquí a Tomás Nesit de la República Checa Tenemos a Glenn Johnson, lateral inglés de Liverpool en ese tiempo La ciudad de Danks, que es una ciudad polaca, ahí los tenemos con una imagen del pueblo Porterazo Manu Neuer, que jovencito estaba con el Bayern de Múnich, la selección germana, la selección alemana Y Rasmus Elm con la selección de Suecia Así que nada, uno, dos, tres, cuatro, cinco stickers en el sobre Así que, bueno, esperamos que en los sobres del Mundial vengan más Vengan más, que ya se suben a la parra y no sepa ni ni Bueno, continuamos Vamos a meter aquí la mano Este, por ejemplo Y esto es Force Attacks Madre mía, de Star Wars Cromos de Star Wars, Force Attacks Ya sabéis que Force Attacks es la variante de Match Attacks y de Slam Attacks Pues de Tops, pero en versión de Star Wars, la fuerza Así que nada, estas son unas cartas que creo que salieron hace cosa de año y pico, dos años, ¿no? Una cosa así Con el estreno de la primera película de las nuevas Star Wars de esta saga, ¿no? Esta última saga, la de Rey y toda esta gente Y vamos a ver, vamos a ver que tenemos aquí Esto, ¿qué es? Esto es... Fuerza de Asalto de Alianza Rebelde Muy bien, esta no tiene valoraciones Por ejemplo Esto es un Ewok Vale Oh, carta especial de C3PO Droide de protocolo Muy bien Uy, qué bonita, mira Por eso hay bastante chulo Sí, señor C3PO Otra... Este es el halcón milenario Sí, señor El halcón milenario por aquí Y... Yo soy tu padre Darth Vader Sí, señor Y nada, un folleto Disponible en marzo de 2016 Así que hay cerca de dos años, como os decía Cromos Star Wars Sí, señor Bueno Como yo os dije, aquí puede salir de todo Vamos al lío Tercer sobre No puede ser No puede ser No puede ser Que me haya sacado Ha salido uno igual No puede ser Adentro No, no Esto no va a lío, ¿eh? No, no Corta, corta, corta Voy a cortar aquí Igual no lo corto para que lo veáis Pero bueno Ahora sí Venga, tercer sobre Uuuu UEFA Champions League 2009-2010 Casi 10 años de esta colección Que en su tiempo Como veis hacía Panini, ¿eh? Stickers de la Champions del año 2009-2010 A ver, a ver, a ver Vamos a ver qué había por aquí Vamos a ver Tenemos a Montari En el Inter de Milán Los colmos están deteriorados, ¿eh? Ya se ve ahí ¡Oh! Samuel Eto'o en el Inter Creo que este fue Este fue el año que el Inter Se proclamó campeón de Europa Con Mourinho, ¿no? Si no recuerdo mal Ponerme en los comentarios Que este fue el año que Que se proclamó Sí, sí, campeón El Bernabéu, creo que fue En Santiago Bernabéu El Inter de Milán Fue campeón de Europa con Mourinho Y luego después el Inter de Milán Ya fue en caída libre Samuel Eto'o Y Milito, ¿no? No, Diego Milito Era la delantera De ese Inter de Milán Madre mía Shokovski Olesandar Shokovski Portero del Dinamo de Kiev Nijat Él es jugador de la red asociada Acordaros de Nijat Que duplo hacía con Kovácevic Ahí lo tenemos Con el Besiktas Sí, señor Nijat Y Juanito Con el Atlético de Madrid Fijaros ya Qué tiempos, ¿eh? Vaya cromazos En la Champions League De año 2009 Esto es una joya Esto Bueno, podrían ser más antiguos Que seguro que sea más joya todavía Pero No está mal, ¿no? No está mal Bien, bien, bien Vamos a por el cuarto sobre, chicos Venga Vamos allá A reminer un poco por aquí Este por aquí mismo Y Champions League También en este caso Match Attacks Del año 2016 O 2017 De la temporada pasada Bueno, esto ya Ya es más reciente, ¿no? Ya no tiene tanta gracia Vamos a ver Si nos sale ahí Bueno, algo interesante Una limitada O algo así Bueno Andreas Beck Con el Besiktas Después tenemos aquí A Salanoglu Un jugador del Milan Con el Bayern Leverkusen Raúl Jiménez El externo del Ártico Madrid Con el Benfica Adama Traoré Con el Basilea Tiago Alcántara Conocido por todos En el Bayern de Múnich Y nada El escudo brillante Del Olympique De Lyon Así que Nada de nada, chicos Nada de nada Y por último Como quinta Como quinta A ver A ver Esta sobra de aquí Fichas de la Liga Mundicromo Del año 2005 Broche de oro Sí, señor Muy buen Muy buena apertura Muy buena apertura Esta fichas De la Liga 2005 Como vemos aquí Ronaldinho Y Ronaldo Madre mía Vaya dupla Como portada De un sobre de cromos Tremendo Tremendo Mundicromo Temporada 2004-2005 Ahí está La mejor colección Tal, tal, tal Qué pena Qué pena Que ya nos haga esto Porque son auténticas joyas Auténticas joyas Bueno Vamos allá Tenemos por aquí ya Guaire Jugador canario Con el Villarreal Calatayuz Portero del Málaga Madre mía Calatayuz Esta camiseta de Calatayuz Es una camiseta Umbro En aquellos tiempos Umbro Bueno Estaba la moda Acordaros De las camisetas Kappa Que las llevaba la Roma Y el Betis también Que eran súper ajustadas Eran líqueras completas Es que iban súper ajustados Y Umbro Sacó también camisetas ajustadas Y Calatayuz Me acuerdo de verlo un partido Con esta camiseta precisamente La roja Ajustada Y yo jugaba de portero En aquellos tiempos Yo era joven de aquella No viejo como ahora Y me enamoré de esa camiseta Y tuve que pedirla Solo porteros Y me la grabé con mi nombre Y jugaba a mi equipo Con esta camiseta ahí Marcando pecho Marcando pectoral Madre mía Qué espectáculo Aún la tengo por ahí Aún tengo la camiseta por ahí Aquí está Kappa Es que qué recuerdo Es que me parezco aquí La abuela Cebolleta Contando anécdotas Y historias Bueno Seguimos Soriano Con el Zaragoza Qué tiempo es el Zaragoza Ahora que el pobre Que está en su división Tiene que reflotarse ya Iraola Con el Atlético de Bilbao Y por último Ay no Que nos quedan aquí dos Gerard Gerard López Con el Barcelona Ahí lo tenéis Y Víctor Muñoz Entrenador del Zaragoza Qué cromazos Qué cromazos de Mundicromos Que me encantan Es que me encantan Son sencillos Pero a la vez elegantes Me gustan Me gustaba mucho Hacer estas colecciones De Mundicromos Mucho más que las de Panemi Mucho más Lástima Lástima Que al final Pues todo Se fuera al traste Por diferentes motivos Por lo tanto Por la propia empresa Mundicromo Porque Y todos los tratos Que hubo con Panini Para beneficiar a Panini Y eliminar a Mundicromo Del panorama cromero Bueno Pues nada Yo creo que Ha estado bien Ha estado bien Este episodio Del De la bolsa De 200 sobres de cromos Comenzamos ahí Con un sobre de Eurocopa De 2012 De Panini De stickers Que están por aquí Tenemos aquí Los que acabamos de ver De Mundicromo Del año 2005 Champions Match Attacks De la temporada pasada 2016-2017 Champions League De Panini Del año 2009-2010 Ojito al dato Ojito al dato Esto nada Force Attacks Cartas Star Wars Del año 2016 Y Ya está No, si Acabamos que se daba Ya tengo memoria De PEF Bueno Yo creo que Ha estado interesante Ha estado entretenido Así que si quieres ver Más bolsa De 200 sobres de cromos Que aún queda mucho Por haber aquí Deja tu like Como siempre Comenta lo que te ha parecido Suscríbete al canal Para que sigamos creciendo Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego